No, 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 compañero, no me pienso enfadar, no, de hecho, no, no, es que este vídeo es todo lo contrario, ¿vale? Este vídeo lo voy a enfocar desde el punto de vista gracioso, jocoso y divertido, o al menos todo lo jocoso, gracioso y divertido que es que te mientan en la cara otra vez de la peor forma posible, porque al final es jugar con nosotros, es hacernos ver que algo va a ocurrir y justamente cuando tiene que pasar, ¡pop! ¡Ay, ay! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, sorpresa! Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de información sobre Call of Duty, Activision lo ha vuelto a hacer otra vez, solo que en esta ocasión parece ser que sus tácticas se están desarrollando. Si queréis flipar, quedaos hasta el final del vídeo porque lo que ha pasado, en fin, sin comentarios. Información rápida, en cuanto publique este vídeo voy a estar jugando la temporada 4 durante un buen rato, tenéis el enlace a mi canal de streaming aquí abajo en la descripción por si os interesa acompañarme. Y, bueno, pues ver como un calvo juega Call of Duty, no tiene mucho más. El caso, nos centramos con la info porque tiene telita, ¿eh, señores? ¡Agárrense y prepárense que vienen curritas! Bueno, hace unas 48 horas yo aquí en el canal publiqué un vídeo en el que, entre varios puntos de información, trataba un tráiler oficial, ¿bien? Un tráiler oficial que Activision había desvelado y publicado con el objetivo de crear hype de cara a la temporada número 4. En este tráiler ocurrían un par de cosas bastante curiosas, ¿no? Lo primero de ello, o sea, vamos, sin duda, es que en el frame casi inicial, si tú lo parabas, tenías esta vista que tienes en pantalla. Varias referencias a diferentes estaciones de Verdansk, siendo la primera vez desde que Warzone 2 ha salido que se hacen referencias tan directas a Verdansk, ¿ok? El vídeo es este por si lo queréis ver y si lo queréis repasar para que veáis que todo lo que os digo es tal cual lo que ocurrió. El caso es que este tráiler avanza, ¿ok? Y si tú lo paras un poquito más adelante, te vas a dar cuenta de que hay otra referencia más a Verdansk. De hecho, la otra es bastante más heavy, ya que te indica que este tráiler se está desarrollando en la estación de Verdansk. Están utilizando un tráiler oficial para presentar de alguna forma la temporada 4, para generar hype en torno a la temporada 4. Aquí lo pone, mañana, esto se publicó un día antes, ¿vale? Y el tráiler se desarrolla en la estación de Verdansk. Evidentemente, como es lógico, al tratarse de algo oficial, pues el hype empezó a subir bastante. Activision nos estaba diciendo entre líneas que Verdansk de alguna u otra forma iba a volver, puesto que si no, ¿qué sentido tendría desarrollar el tráiler justamente aquí, verdad? O sea, mira que hay sitios para hacerlo y escoges justamente Verdansk. Bueno, yo si repasáis el vídeo que subí hace un par de días, os dije lo siguiente, textualmente, chicos, tenemos dos opciones, ¿vale? Opción número uno, esto es verdad, y Verdansk va a salir en un tiempo X dentro de no mucho en Warzone 2, bueno, ahora Warzone, o tenemos la opción 2. Y es que esto sea mentira, que estén utilizando a Verdansk para generarnos hype y esto sea totalmente falso, ¿vale? Bueno, pregunta, ¿cuál creéis que ha sido finalmente la opción escogida por Activision? Venga, va, os dejo tiempo, chicos, eh, tic-tac, tic-tac, a ver, a ver, a ver, oh, sí, por supuesto, la opción B, tenemos ganador. Nos han engañado en la cara, muchachos, otra vez, grande, grande Activision, grande, inaugura nueva táctica, la táctica del calamar. Así lo voy a llamar, ¿por qué? Bueno, porque tú ves el calamar y dices, lo voy a coger, de repente, ¡pum!, te echa en la cara toda la tinta, y cuando la tinta se va, el calamar ya no está. ¿Qué ha pasado con el calamar? ¿Dónde está el calamar? ¿Calamar? No hay calamar. Pues es exactamente lo mismo que ha pasado. Amigos, si os da por buscar este tráiler, os vais a dar cuenta de que ya no está, de que ya no existe. Lo borraron. Lo borraron unas cuantas horas más tarde de haberlo publicado. Lo borraron en cuanto se dieron cuenta de que la gente ya estaba con hype, de que la gente ya estaba hablando en internet acerca de esto. Cuando consiguieron generar el revuelo que ellos querían, borraron el tráiler, es decir, la táctica del calamar. Echaron la cortina de tinta y adiós al tráiler. ¿Aquí qué ha pasado? No ha pasado nada. ¿Berdansk? ¿Qué es un Verdansk? No lo sé. No he visto nada. ¿Qué me hablas? Sí, así más o menos tuvo que actuar Activision. Por supuesto, no hay ningún tipo de comunicado, pidiendo disculpas ni nada. Por supuesto que no. Vemos que cuando parece que Activision no puede hacer las cosas de una forma más desleal y de una forma más sucia, ¡pum!, lo vuelven a hacer. Por eso os digo que este vídeo no me lo tomó a malas ni nada del estilo, porque al final, bueno, pues era una de las opciones que se barajaba, que esto fuese mentira. Y al final es mentira. Verdansk parece ser que no va a regresar y este tráiler, de alguna vez, o sea, perdón, de alguna forma, podríamos decir que ha sido un tráiler fake. Sí, 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 sí. O sea, el propio Activision, de forma oficial, nos ha colocado un tráiler fake para su propia temporada nueva. O sea, es que esto es increíble. Se me dice, bueno, lo ha hecho un chaval en su casa para generar hype y tal, vale. Pero es que, es que era oficial, ¿vale? O sea, estamos llegando ya al punto en el que Activision no le tiembra la mano soltar trailers que son fake, que son falsos, para crearnos un hype que no es real. A eso estamos llegando, ¿vale? O sea, es algo increíble. Ahora sé lo que va a pasar, porque este tema ayer lo comenté en el canal secundario, porque en cuanto lo vi, pues, flipé. Y aparece algún que otro ingeniero diciendo, no, pero Alba, tío, es que esto lo han hecho para presentar la skin de Nicto, porque Nicto... Amigo, si este tráiler lo han sacado para presentar la skin de Nicto, no lo borras después, porque la skin de Nicto sigue estando como principal en el pase de batalla de esta temporada. O sea, si realmente sacas este tráiler enfocado en la skin, cosa que no es cierto, porque la skin apenas se ve, se ve mucho más lo de Verdans. Pero bueno, si los sacas para la skin presentarla y tal, luego no borras el tráiler, porque la skin sigue estando. ¿Por qué lo borran? Bueno, pues porque al final Verdans no va a salir, aprovechar unas cuantas horas de crear hype en la gente, y cuando el hype ya lo crearon, dijeron... ¡Hasta luego, chavales! ¡A esto nunca ha pasado! ¡Y ya está! ¡Y todo vale, señores! Y a vender Black Cells, es espectacular, de verdad. O sea, yo me quito el sombrero ante estas tácticas avanzadas, porque de verdad hay que tenerlos muy gordos para hacer esto y quedarte tan tranquilo. Evidentemente no han puesto ningún comunicado pidiendo disculpas ni nada, en absoluto. Así que, amigos, nos la han vuelto a colar. Efectivamente, Verdans parece ser que no va a salir, el tráiler ha sido eliminado, y desde el principio, ellos mismos sabían que esto era totalmente fake. Aún así, lo publicaron. Decidieron reciclar un tráiler del pasado, de la temporada 6 del Modern Warfare del año 2019, sabiendo que Verdansk no iba a salir, cogiendo los puntos exactos donde aparecen los easter eggs de Verdansk, para luego, cuando el hype se ha generado, borrar todo y hacer como que nada ha pasado. ¿Qué será lo siguiente? No lo sé, amigos, yo ya estoy abierto a cualquier posibilidad. Sin más, esta es la información, Verdansk no va a salir, el tráiler es fake, y los han vuelto a engañar en la cara. En fin, otro día más en la nueva era. Gracias, chicos, por acompañarme, fuerte abrazo, voy a estar viciando a la temporada 4 cuando publique esto, ¿vale? Tendréis mi canal de streamings en la descripción, por si os queréis pasar, y un poquito más, señores, estamos de vuelta mañana, ¿vale? Un abrazo, cuidaos, y cuidado con Activision, ¿eh? Que más mentiras que ella te suelta, ¿eh? Y ella te mentía bastante, así que cuidado, cuidado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!